Hola que tal amigos de Youtube, bueno en esta ocasión les voy a hacer un pequeño video muy rápido en el cual yo les voy a dar a conocer cual es la maquina que ocupo para cuando viajo o cuando ocupo tareas o trabajo sencillos en mi trabajo o para algún video casual, bueno en concreto les presento esta modelo Spear ES1-111 el cual tiene una CPU un procesador de N2840 y corre a 2.16 GHz esta computadora de base tiene 500 GB de disco duro y tiene 2 GB de RAM, el cual yo se los amplié a 8 esta computadora tiene una arquitectura de 64 bits bueno, esta computadora me puede correr cualquier programa como pueden ver tengo el programa abierto de Minecraft que es un juego que no demanda tanto, pero pues para hacer una computadora de estas categorías pues si lo corre muy bien otra de las funciones que ocupo para esta computadora es para editar música el cual programa Itward DJ lo abre para editar mis videos ocupo Sony Vegas Pro 12 el cual también lo puede correr perfectamente juego juegos de Game Love igual no son tan demandantes pero los corre al máximo de gráficas y como ustedes pueden ver no tiene ningún problema en correrlos así con otros programas que ocupo casualmente como Spotify, Atube Catcher, etc. es una computadora muy completa el cual si tú quieres empezar tu canal de YouTube yo te recomiendo que empieces por algo básico esta computadora tiene un precio alrededor de unos 200 dólares 5 mil pesos mexicanos aproximadamente en estos momentos y pues bueno te recomiendo mucho esta computadora si tú quieres empezar algo sencillo por lo que tú quieras, fotografía, audio o video y bien te muestro una pequeña parte de su potencia bien amigos como acaban de ver es una super mini computadora como comúnmente yo les lo digo y si amigos efectivamente tiene una actualización en Windows 10 yo no la he actualizado porque me va muy bien en Windows 8 posteriormente lo pensaré bien aquí pueden ver las características de la computadora como les había prometido tiene 8 GB en RAM los GHz en los que corre y bueno si tú piensas en comprar una computadora básica muy económica pues yo te recomiendo esta la computadora es muy accesible y pues puede presentarse para aquellos casos en los que nadie trae alguna computadora o no quieres llevar una computadora tan grande tiene el tamaño más o menos de una carpeta de una libreta y pues bueno amigos en cuestión de la batería la batería es muy buena muy muy buena me dura aproximadamente 4 o 5 horas dependiendo del uso que yo le dé y se tarda en cargar aproximadamente en 2 horas ya tengo mucho tiempo con ella no había hecho un video revisado sobre esta computadora porque la verdad no había gente que me lo pidiera pero bueno es una computadora de las que ocupo tengo otras pero esta es como que la más sencillita la más portátil la que llevo a todos lados cualquier cosa que sea presente pues la puedo ocupar pero bueno amigos este ha sido un pequeño revisado de esta Acer Spirit ES1-111 el cual yo te la recomiendo mucho si apenas vas a empezar en tu canal de YouTube en tu escuela de fotografía o de audio o de video yo te la recomiendo solamente recuerda ese tip que te doy de ampliar la memoria solamente tiene una ranura para ampliársela y solamente acepta hasta 8 GB entonces yo la tengo o como quien dice al máximo acepta un disco de 1 TB pero yo la tengo con un disco de 500 GB entonces así me funciona perfectamente no tengo ninguna queja con esta computadora super portátil muy económica muy manejable y la puedes transportar donde tú quieras pero bueno amigos espero que te haya gustado este video nos vemos en la próxima hasta luego bye bye